Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el video van a ver algunas cositas. Una, ciertos movimientos, barridos, golpes, golpes combinados con barridos, rudimentos, barridos que generan ritmo basados en líneas rectas y barridos que son más legato basados en líneas circulares. Entonces, para familiarizarse, sobre todo para los que no hayan tocado mucho las escobillas o quieran darle una repasadita a este asunto. Posteriormente van a ver un solo de Bataca breve en que toco con tres pares diferentes de escobillas que sacan, obviamente, distintos sonidos. Hay de plástico, hay más abiertas, hay de metal, diferentes calibres del alambrito. Y al final del video hay breves segmentos musicales para mostrar las escobillas tocadas en contextos distintos. Porque muchas veces las asociamos como con el jazz o con la balada o con el solo de contrabajo para que no suene muy fuerte. Las escobillas se pueden usar en cualquier contexto musical, en cualquier estilo. Así que van a escuchar varias cositas distintas y, por supuesto, si se les ocurre cualquier cosa, creo que está todo. En el video puse ciertos subtítulos que dan un poquito de explicación de lo que está ocurriendo, pero si hay cualquier duda, anótense y al ratito las respondemos. ¿Vale? Gracias a todos. Perdón, nada más una cosa antes de pasar el video de Gabriel. Gabriel, como el video hay diferencias en cuanto a dinámica, recomendamos que se pongan audífonos de preferencia. Gabriel toca en distintas superficies con las escobas, entonces hay algunas superficies que suenan más que otras. Entonces, para que puedan apreciarlo mejor, le recomendamos que usen micrófonos. Y por último, también quisiera invitarlos a todos. Gabriel tiene un programa súper padre de radio por internet, se llama El Pulso del Jazz. Cada sesión es una verdadera clase, contextualización, qué es lo que estamos oyendo, quiénes son los participantes, de dónde vienen. De verdad, creo que vale mucho la pena. Quienes tengan la oportunidad de hacerlo, es dentro de la plataforma de Convoy. Y pues nada, veamos el video que nos preparó Gabriel. Y muchas gracias, Gabo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.